hoy fue una hora hoy que no vamos a coger las otras media horas para llegar ya rápido estoy aquí en gato con el camión estoy aquí en gato con el camión ¿no puedes levantar? y los momenticos más chulos venían con un tigre intensivo ahí acá ahora lo que hay no va a ser